Lo hemos visto, no ha acudido aquí para dar explicaciones cuando es lo que tendría que haber hecho desde hace tiempo y más aún con lo sabido en las últimas horas. No, usted a lo que ha venido aquí en realidad es a evitar dar explicaciones y lo que es peor, a intentar castigar por ley a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que a usted le salpica. Señor Sánchez, no seré yo quien le diga si los hechos que tantísimo le preocupan tendrán o no consecuencias penales. Creemos en la justicia. Pero todo lo que ha trascendido y que usted no ha desmentido es reprochable desde el punto de vista político, absolutamente reprochable. Lo revistan como lo revistan. Ni es ético ni es estético que buena parte de su partido y su gobierno está investigado por presuntos delitos de corrupción. No es ético ni es estético declarar en Portugal lo que se gana exclusivamente en España o percibir un sueldo por un trabajo que no se realiza. No se equivoque, señor Sánchez, ni es ético ni es estético que en la Moncloa se firmen cartas de recomendación a empresas que reciben dinero público de su gobierno. Sí, señor Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Y usted lo sabía y lo tapó. Lo tapó cuando se retiró cinco días a meditar, ocultando que su mujer ya había designado abogado y procuradora. Lo tapó cuando se le preguntó si conocían las cartas de recomendación yo mismo desde esta tribuna. Y lo tapó cuando ocultó a los españoles que se vio en Moncloa con el socio de su mujer en compañía de su mujer. Así que ahora haga el favor, deje de amenazar con la censura y conteste a cada una de las dudas que existen alrededor. Si usted tiene algún interés de hablar de regeneración democrática. Mire, lo último que sabemos es que Moncloa se ha convertido en sede de negocios familiares, que el gobierno es el financiador y que la mentira es una forma de hacer política que usted utiliza de forma constante.